Estamos en esta mañana aquí en el taller protegido porque, bueno, obviamente como podrán ver en pantalla, se viene el gran sorteo de esta rifa de huevos de Pascua. Hay tres premios. Bueno, Andrea, contame un poquito cómo surgió, bueno, obviamente porque es Pascua, pero digo, desde cuándo hace que estuvieron vendiendo numeritos y cómo les fue con las ventas. Bueno, buenos días. Empezamos más o menos hará un mes a vender los numeritos o un poquito menos. La idea surgió porque, bueno, se nos quemó la bomba de agua, o sea, es la bomba que lleva el agua hacia los baños y todo eso. Y, bueno, sale carita y la tenemos que comprar. Entonces, bueno, se nos ocurrió esta idea de los huevos de Pascua. Los huevos están hechos a casa, que es todo caserito. Y, bueno, ellos han colaborado en la venta de todo. ¿Anduvieron vendiendo? ¿Cómo les fue? Bien. ¿Les fue muy bien? Cuéntenme. ¿Y la gente qué les decía? Buenas tardes. Yo he venido, por ejemplo. Muy bien, muy bueno. Eso es importante. Los saludaban, por lo menos. Chicos, ¿y ustedes también estuvieron haciendo los huevitos de Pascua? Sí. ¿Sí? ¿Y les gustó hacerlo? Sí. Yo no. Sí. No, él no, él y Miranda. Él mira, hermano. Él mira, las nenas. Las nenas. ¿Acá? ¿Acá hiciste huevito? Sí. No sé si va a hablar con el nuevita. Sí, no, no, no. Bien, 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 bien. ¿Y si los huevos, Ceci? Sí, Ceci. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, no sé, vamos a pasar al sorteo. Vamos a hacer el primero. ¿Eh? Bueno, dale. Vamos a hacer el sorteo del primer huevo para que todos tengan posibilidades. Todo lo que está dentro, los relleno. Son bombones, he hecho todo, todo por nosotras. Así que, y todo lo que es decoración, que vos ves ahí, es todo chocolate trabajado. O sea, que se puede comer todo, 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 todo. No tiene desperdicio. Nada, nada, nada. Ahí estamos viendo entonces el tercer premio. Ah, bueno, Matu. A ver, vamos, Matu. Sí, mirad. A ver, mi vida. Bueno. ¿Qué está sacando? ¿El primero, el segundo, el tercer premio? El primer premio. Bueno, Carolina Zunde. Muy bien. El primero se lleva el huevito de dos kilos. Matu. El segundo es de Orteli, la empresa. A ver. A ver, Pitu. Y el tercer premio se lo saca Maxi Jaime, que son los dos huevitos. Muy bien. Bueno, ahí tenemos los ganadores. ¿Eh? Ahí está. El primero es un de Carolina, el segundo es Orteli y el tercero es Maxi Jaime. Así que lo vamos a estar llamando y si alguno lo conoce, que venga ante las tres de la tarde para llevarse los huevitos. Así que, bueno, gracias a la comunidad por ayudarnos. Ya estamos cerquita de poder comprar la bomba. Y, bueno, gracias por estar. Felices Pascua y que, bueno, por favor, que tengamos un año mejor. Totalmente. André, última pregunta. Digo, ¿tienen para vender al público en caso de que la gente quiera venir a comprarle más allá del sorteo? Ya ahora no, porque, bueno, gracias a Dios también, dos empresas. Una de Colón y, bueno, que es el sindicato de la carne de Colón, que regaló todas las empresas de allá. Y el sindicato de acá, de la carne, bueno, Miguel, que también. En la anónima, soy Chu y el matadero, entre todos, más o menos hicimos 40 huevos, pero de 4 kilos, grandote. Que se entregaron, bueno, se sortearon ayer. Así que, bueno, quedan los chiquitos nada más que ya están. Pasa que fue tanto el pedido que es como que no pudimos. Eso es bueno también, ¿no? No, a nosotros nos ayudó, sabés cómo, ¿no? Es para poder arreglar. Bueno, aparte estamos haciendo todas las renovaciones acá en el taller. Compramos, hicimos toda la instalación eléctrica nueva y de agua del salón de dulce. Las mesadas, otro salón más acá estamos haciendo. Bueno, teóricamente nos estamos preparando para junio, que cumplimos 31 años en el taller. Y esperemos esta vez poder festejarlo. Porque ya con la pandemia venimos. Así que, bueno, gracias a la comunidad por siempre estar.